Ate Noticias Ate adhiere al paro del lunes 25 de junio. La decisión se tomó en el marco de lo resuelto por la CTA de los trabajadores, de la que Ate forma parte. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, manifestó. El lunes 25 estamos de paro, un paro que fue convocado por la Confederación General del Trabajo, pero también han adherido a un convocado todas las centrales sindicales, con lo que el paro va a ser total y absoluto, paro sin asistencia a los lugares de trabajo y en el caso de Ate y en particular del movimiento obrero santafesino de la ciudad de Santa Fe, nos vamos a movilizar, participar en una convocatoria del movimiento sindical rosarino en la ciudad de Rosario. Hacemos paro sin asistencia a los lugares de trabajo y vamos a movilizarnos para un gran acto en la ciudad de Rosario en contra claramente de las políticas económicas de este Gobierno Nacional. Nueva entrega de viviendas a trabajadores. Se trata de cinco afiliados beneficiarios de la edición anterior del programa Ate Vivienda y Refacción, que podrán disfrutar de su casa propia en Santo Tomé, Ibarlucea y Nelson. Recibieron las llaves de su vivienda con mucha alegría y emoción. Gracias a Ate realmente por esta oportunidad y espero que mucha gente más pueda sentir esto que estoy sintiendo yo hoy. Un sueño logrado, un sueño de toda la vida. Y sí, ese sueño que uno anhela tantos años y que se hace tan difícil y que bueno que ahora se cumple, gracias. La verdad que muy feliz, un día muy feliz porque algo que nos parecía imposible, pero que gracias a Ate que pudo cumplirse nuestra meta de la casa propia, ¿no? Se hace realidad lo que Ate nos da la posibilidad de tener nuestra casa propia. Se realizó el primer sorteo del programa Ate Vivienda y Refacción 2018. Trabajadores de Laguna Paiva, Rincón, Oliveros, Rosario y Santo Tomé fueron los primeros preadjudicados en la línea vivienda. En tanto de Florencia, Venado Tuerto, Santa Fe, La Gallareta y Rafaela, los beneficiarios de la línea refacción. Hasta fin de año, se realizarán 5 sorteos de cada línea, 240 soluciones habitacionales y los afiliados que aún no han completado la inscripción podrán realizarlo. Cabe destacar que la inscripción es gratuita y está destinado a afiliados titulares comprendidos en la Ley 10.052 de Paritarias de la Administración Central. Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias Gracias.